La gimnástica segoviana gana, gana y gana cinco victorias consecutivas que le permiten mantenerse en lo más alto de la tabla con un punto de ventaja sobre el Numancia que también sumaba tres puntos la pasada jornada y tres puntos sobre el Sanse que también vencía en su partido. La próxima jornada dos partidos serán absolutamente decisivos especialmente en el que se disputará en la isla bonita en la isla de La Palma donde el Atlético Paso quiere ganar para asegurarse su posición de play o de ascenso y recibe a la gimnástica segoviana líder obligadísima a ganar porque o si no puede ver como el Numancia que juega esa misma mañana en Soria le podría avanzar y quitarle el trono en la penúltima curva del campeonato. El Numancia recibe a un taladera que quiere vencer en los pajaritos y estará atento a lo que suceda en la isla bonita por si vence el líder lo que supondría que se acercaría solo un punto el Atlético Paso en esa lucha por la promoción. Atención a Matapiñonera allí se disputa una final con intereses bien distintos el Sanse quiere ganar para aspirar a una esa primera plaza mientras para el Badajoz es un nuevo matchball por su permanencia en la categoría. Y hablando de la zona de descenso ese dérribi madrileño entre el Navalcarnier y el Lusaria es un ahora o nunca para ambos equipos en su lucha por la salvación. La Yerenense también obligada a ganar frente al Montijo para aspirar a continuar en la categoría. Penúltima jornada, jornada decisiva, muchísima emoción aquí todos los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!